... ¡Gracias! 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 Hoy Chicharito está lesionado, tiene por ahí cuatro semanas para recuperarse, ya abrió las puertas, estará para la Liga de Naciones, hay que recordar que en marzo se juega la Liga de Naciones, ya estarán concentrados justamente aquí en el centro del dominio de la Liga de Naciones, hay que recordar que en marzo se juega la Liga de Naciones, hay que guardar. ¡Gracias! Habla Diego Cuca de los momentos, de la actualidad, me parece que hemos sentido hoy que hay que ir a la Liga de Naciones, hay que recordar que en marzo se juega la Liga de Naciones, ya están concentrados justamente aquí en el centro del dominio de la Liga de Naciones, hay que ir a la Liga de Naciones. ¡Gracias! Amigos de Facebook que están en vivo, estamos a punto de entrar a programa, así que bueno, nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos aquí en el primer entrenamiento de Diego Cuca, no se pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!